Si la tierra atacan, no lo hagan de escépticos. Es imperdonable, es decepcionante la destrucción. Hay que levantarnos, no esperen otro momento. Oh, 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 vamos a Star Saver, justicia tú nos traerás. Transformación, función y fuerza tendrán. Surge el poder, al rescate los autobotos nos salvarán. Vi, vi, victoria, son protectores, van a pelear. Si, si, van a ganar, vamos Transformers a luchar. ¡Vamos, Star Saver, transformarse! ¡Fusión! ¡Victory Saver! ¡Ahora sí, San Ras! ¡Poder a mí! Me perturba esto, mi universo no destruirán. Su risa siniestra muestra que viven en la maldad. Es una trampa que San Ras ya prepara. Oh, 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 hay muchos guerreros valientes que lucharán. Transformación, fusión y fuerza tendrán. Surge el poder, al rescate los autobotos nos salvarán. Vi, vi, victoria, son protectores, van a pelear. Si, si, van a ganar. Vamos Transformers a triunfar. Transformación, fusión y fuerza tendrán. Surge el poder, al rescate los autobotos nos salvarán. Vi, vi, victoria, son protectores, van a pelear. Si, si, van a ganar. Vamos Transformers a luchar. Transformers a luchar. Transformers a la parte. Transformers a la parte. Gracias. Gracias.